Qualcomm ha acudido una vez más al Mobile World Congress de Barcelona a mostrar un amplio abanico de tecnologías. Entre ellas, destacan los avances en la plataforma de intercomunicación entre diferentes dispositivos electrónicos, que se enmarca dentro del concepto Internet en todas las cosas. Demos de la potencia tanto gráfica como de proceso de sus nuevos Snapdragon de la serie 800, así como avances en comunicaciones para dispositivos móviles, pensando en usuarios que requieran una movilidad más avanzada. En Qualcomm hemos traído al Mobile World Congress novedades interesantísimas en diferentes áreas. Como sabéis, nosotros estamos dedicados totalmente al tema de movilidad y hemos trabajado principalmente en un lado, en la parte de los procesadores, con la serie Snapdragon 800, desarrollando y dando un paso más en todo lo que tiene que ver con procesamiento en cuatro núcleos a súper altas velocidades, capacidad de gráficas importantísimas y potentísimas con nuestros nuevos aceleradores gráficos, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imagen y vídeo de una forma explosiva y general. Luego también estamos tratando temas interesantísimos en lo que tiene que ver la conectividad en el hogar y el hogar digital, todo lo relativo a machine to machine, máquina a máquina. No solamente que las máquinas puedan hablar consigo mismas o con quien la está operando de forma inalámbrica, sino que ya pueden intercomunicar e interactuar con el entorno y de esta manera se logran experiencias de usuarios, experiencias de productividad muchísimo más efectivas y oportunidades de negocio fundamentales en todo lo que tiene que ver con la domótica, hogar digital y domótica a distancia desde dispositivos móviles y redes de alta velocidad. Y eso también me lleva a comentar otro tema importantísimo que estamos trabajando que es la explosión de datos. Nosotros pensamos que en los próximos años la demanda de datos por la cantidad de contenidos que se están conteniendo van a multiplicarse por mil por lo menos. Y eso requiere una serie de soluciones muy importantes y que cubran diferentes aspectos de lo que es la red. Por un lado los dispositivos que tienen que ser más inteligentes en todo lo relativo a la gestión de los datos y de la conectividad. Por otro lado también tiene que ver una gestión más inteligente y más profunda de lo que tiene que ver con el espectro, aprovechar diferentes aspectos y áreas del espectro que hoy día no están explotados. Y por otro lado todo lo que tiene que ver con la forma en que se despliegan las redes, las redes inteligentes y las redes desde el punto de vista de heterogéneas. Diferentes clubes, diferentes equipos de conectividad como Femto, Nodos o Smallcells, los cuales permiten que las redes tengan una capacidad muchísimo más amplia, que se pueda desplegar y consumir datos de una forma más interesante, más importante y bueno, responder a los desafíos que nos están planteando los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!